Tiene que meterse en hipotecas y luego se queda en el paro, eso pasaba antiguamente. Antiguamente, yo me acuerdo, yo que tengo algún año ya, me acuerdo que la gente dormía, vivía en casas con derecho a cocina, dejaban los matrimonios. Sigue igual, haciéndolo de distinta manera, pero igual. Ahora hay viviendas, hay viviendas que viven, por ejemplo, mismo españoles, siempre dicen que los extranjeros, sobre todo, viven en ella unos cuantos, paguen la renta ante todos, viven en condiciones de ser humano y al que vive, porque no hay más que pasar por sitios por ahí debajo donde duerme la gente en la calle, los techos, que se llaman. Yo, un gobierno ya demuestra por ahí cómo funciona una nación, cuando ves a gente pasando algo y gente durmiendo en la calle y eso, pues es que una nación no marcha bien, porque nadie quiere dormir en la calle. La condición no hay una segunda cosa, pero allí que no hay suficientes para ir a dormir, a techarse, y además de no haber suficientes, están en unas condiciones muchas veces inhumanas, y bueno, se puede decir temas como.